La amante es la fama. Es mala amante la fama. Una persona se vuelve obsesionado. Nunca he tenido que pasar por eso. Todavía. Me acuerdo una vez que Jim Carrey dijo, el actor, dijo, quisiera que todos tuvieran todo el dinero y toda la fama del mundo para que se pudieran dar cuenta que esa no es la respuesta y eso no trae la felicidad. Me acuerdo que alguien respondió como debajo del post, sí, yo también quisiera tener esa oportunidad de darme cuenta que esa no es la respuesta. Como obvio. Escuchamos eso de las celebridades. También vi un meme que decía que los ricos dicen que cuando tienen dinero se dan cuenta que no es todo. Y las personas detractivas dicen, quisiera que se dieran cuenta que la belleza no es todo. Al final, mientras el fuente de nuestra felicidad y amor no viene desde adentro, nunca se va a saciar. Siempre va a haber algo que estamos en búsqueda. Sea la fama, sea el dinero, sea el siguiente novio o novia. Vamos a estar buscando por fuentes externas. El problema es que esa fuente se va a vaciar y de repente tenemos miedo de que ya no hay felicidad, ya no hay amor. Por eso los gurú de la India y los que de verdad son espirituales, que se nota que tienen paz interior es porque esa es su fuente. No están en busca de la felicidad ni del amor porque ya viene desde adentro. Y de eso se trata la canción, específicamente acerca de la fama. De que parece divertido y puede, pero es bien tradicionera. Y viene fácil y se va fácil. O sea, no viene fácil pero viene rápido. Y de repente puede ser que nadie te está pescando después. Escuche uno decir una vez, un celebrador dijo que solo eres tan bueno como la última cosa que hiciste. No importa si hiciste una canción, un álbum, ganaste un Grammy, lo que sea. Pero si no has hecho nada en un buen tiempo, pues no es nada. O sea, para el público, el público se va a la siguiente cosa que ya está trabajando y llamando la atención. Me alegra de que no fue mala mujer con el hombre que estaba llamando la atención. Pero fue, en vez de eso, fue una enseñanza. No quiero que nadie maté a nadie. Pues ya, me gustó la canción y eso es mi reporte. Ya pues, hasta la próxima vez. Si les gusta la música y cultura latina, no se les olvida de hacer click en el subscribe, o suscribir. Y si pueden rozar bien sensual ese botón de like. Ayuda mucho. He escuchado. Y nos vemos. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.